El rastrillo de cuatro rotores CRONE TC1370 Solamente un rastrillo de alta capacidad puede estar a la altura de las picadoras de forraje de alto rendimiento. El rastrillo de cuatro rotores CRONE TC1370 destaca por su gran ancho de trabajo, perfecta adaptación al suelo y manejo perfecto de la materia vegetal. Esta máquina es ideal para contratistas y cooperativas. El rastrillo se puede enganchar al tractor de dos maneras, a los brazos, lo que hace que los giros sean muy ágiles, o en el enganche opcional de bola. Ambas soluciones ofrecen una estabilidad total en carretera y en el campo. El SUADRO TC1370 ofrece anchos de trabajo variables desde 10,80 metros a 13,70 metros, agrupando el material en hileras de 1,40 metros a 2,20 metros. Se puede modificar cómodamente el ancho plegando los rotores hacia adentro o fuera desde la cabina. Los rotores principales controlan el ancho de trabajo y los rotores traseros el ancho de la hilera. Se pueden hacer cambios fácilmente y en poco tiempo para adaptarse a las condiciones cambiantes. Una característica única es el accionamiento Krone Easy Line. Esto implica que todos los rotores se accionan mecánicamente mediante árboles de transmisión, además de contar con protección individual frente a sobrecargas. Los rotores principales giran a mayores RPM, esparciendo el material por delante de los siguientes rotores que forman hileras uniformes y esponjosas. Las pistas de rodamiento Duramax tienen una gran resistencia gracias a su templado especial. Su curvatura profunda asegura que las púas estén controladas con total precisión durante la elevación y el descenso. La unidad en sí está totalmente libre de mantenimiento y cuenta con una garantía de 3 años. Cada rotor cuenta con 13 brazos de púas. Las púas verticales Lift elevan el material de forma rápida y ordenada, reduciendo la contaminación del cultivo y asegurando una elevada calidad del trabajo, incluso en rendimientos altos. Es posible levantar un poco las púas para trabajar a mayor altura sin sufrir pérdidas significativas. Los rotores están montados en una configuración arrastrada. La suspensión del cardan permite que se adapten de manera excelente a los terrenos más difíciles. Las ruedas de apoyo se encuentran muy próximas a las púas, proporcionando una perfecta estabilidad y adaptación al terreno. Los dos rotores principales pueden equiparse con ruedas extra de apoyo opcionales, que mejoran. Además, para asegurar un hilerado constante en volúmenes variables de cultivo, se puede modificar la inclinación lateral del rotor. La suspensión hidráulica del rotor es una especificación de serie en el Krone TC1370. Esta característica permite a los operadores modificar los ángulos durante la marcha para responder de manera flexible a las condiciones cambiantes. Los rotores traseros se pueden ajustar a diferente ángulo que los rotores principales. La suspensión del rotor se modifica automáticamente cuando se cambia el ancho de trabajo. Cuando el rotor se eleva o desciende, las púas no se clavan en el suelo, gracias al JetEffect. La configuración arrastrada del sistema de suspensión en los rotores asegura que primero desciendan los brazos traseros de púas y después los brazos principales. De esta manera, la herera se mantiene intacta y el forraje permanece limpio. El sistema de control de la secuencia hidráulica eleva primero los brazos delanteros y después los brazos traseros. Cada rotor también puede controlarse de forma separada o controlar los rotores delanteros y traseros en parejas. Esto significa que se pueden introducir dos alturas de elevación en el terminal, una para el par principal y otra para el par trasero. El sistema integral de amortiguación de vibraciones absorbe los picos de carga y la amplia altura respecto al suelo permite pasar por encima de hileras sin tocarlas. También se puede ajustar la altura de trabajo cómodamente desde la cabina. Cada rotor se puede ajustar a una altura en particular o ajustar todos a la misma altura. Además, se pueden programar dos alturas y accionarlas pulsando un botón. El suadro TC1370 es compatible con Isobus de serie, lo que ofrece una gran variedad de opciones para trabajar con la máquina. Se puede trabajar con ella desde el terminal del tractor o desde cualquier otra unidad de control compatible con Isobus. Para transporte, el rastrillo se pliega de manera compacta en un abrir y cerrar de ojos. La máquina se baja hidráulicamente para tener una altura menor de 4 metros en transporte. El rastrillo puede equiparse con dos juegos de ruedas. Las de 620 milímetros son las de serie, pero también se pueden elegir las de 710 milímetros. Una característica única de crone. Estas son ideales para terrenos pantanosos. Ambas configuraciones están homologadas para 40 kilómetros por hora. El ancho total es menor de 3 metros. El sistema de frenado de aire es una especificación de serie para trabajar de forma segura. Un rastrillo, cuatro rotores, infinitas opciones y aplicaciones. Así es el suadro TC 1370 de crone. Un rastrillo de alta capacidad que cumple con lo que los profesionales del forraje necesitan.